Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jefferson C. Arias y hoy estamos en un tema más. Vamos a lograr descubrir cómo se alcanza el éxito, cómo se logra el éxito. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Por qué tales personas? ¿Por qué fulano de tal? ¿Por qué fulano de tal está teniendo tanto éxito? ¿Y por qué yo llevo tantos años en mi misma condición y no he logrado lo que en realidad me he trazado? Entonces, en este video te voy a mostrar en realidad cómo tú puedes lograr el éxito. Primero que todo, la palabra éxito es sueño cumplido. Éxito es meta cumplida. Tú te das cuenta de que estás en el éxito cuando esa meta y ese sueño que tú siempre soñaste, valga la redundancia, se ha vuelto una realidad. Ahora, el éxito se alcanza con diferentes factores muy determinantes y muy, muy estandarizados. ¿Sí? Primero, el éxito para lograr el éxito, para yo lograr el éxito, para yo cumplir mis sueños, para yo cumplir mis metas, debo de tener una determinación. Primero, determinación. Segundo, creer en mí mismo y creer en lo que sueño y creer en la meta que me he trazado. Determinación, creer, amarme, amarme a mí mismo. Cuando yo me amo, eso va a atraer de que las personas puedan ver en realidad lo que yo me he determinado, lo que yo me he trazado y la confianza que tengo en mí. Cuando tú te amas, es porque tú tienes confianza en ti mismo. Cuando usted se ama, cuando yo me amo, las personas van a empezar a amarme. Porque cuando hay amor primeramente en mí, eso va a emanar, eso va a florecer exteriormente en mi vida. Entonces, determinación, creer en ti, amarte a ti mismo, tener confianza. Quinto, determinación, creer, amarte. Cuarto, de tener confianza en ti mismo. Las personas, para poder llegar a trazar ciertas expectativas de satisfacción en su vida, van a tener que pasar. Y uno tiene que pasar por diferentes situaciones muy, muy determinantes que van a llevar a guiarnos a situaciones muy caóticas y muy difíciles. Y solamente la confianza en nosotros, en Dios y en nosotros, nos va a poder sobrepasar todos esos límites y esas situaciones adversas que pasan nuestro encuentro a nivel empresarial, laboral y en todos los ámbitos. Pero cuando nosotros tenemos confianza en Dios y en nosotros, nosotros nos determinamos a poder trazar esas situaciones. Entonces, ese es el ingrediente para lograr el éxito. No se trata del que más corre, no se trata del que más sale en los medios, no se trata de una que otra cosa. Si no, ser determinado, creer en uno mismo, amarse, tener confianza en lo que se ha propuesto. Así podemos alcanzar y lograr el éxito de la mano de Dios y con la confianza de nosotros y de las personas que están colaborando en que ese éxito sea una realidad. Y si tú eres un empresario, las personas que van a lograr llevarte a tu meta son tus clientes. Por ello, debes de tratarlos bien, debes de ser leal, debes de ser honesto. Chris, ven. ¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Fromm. Mmm, linda camisa. Gracias, señor. Chris, hola, Jay. Hola. Chris, siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa por ser hoy, ya que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero, sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. Bueno, ¿te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Fromm. Gracias. Gracias, señor. Ah, Chris. Casi lo olvidó. Gracias. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. 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 Cristóbal. Felicidad. Es el consejo que yo te doy el día de hoy Tu compañero Jefferson Searias Por favor comparte este video Y para que muchas personas No se extravíen en lo que en realidad No deben de estar haciendo Sino que se enfoquen en lo que es primordial Porque hay cosas importantes Pero hay cosas urgentes Y estas son unas de las cosas urgentes Para poder ver sueños cumplidos Y metas cumplidas Y el éxito en nosotros Entonces que estén muy bien Espero este consejo les haya servido mucho Bye bye, chao chao